¿Qué pasaría si FNAF estuviera inventado en el salvaje oeste? Bueno, este fangame de FNAF cambia todas las mecánicas y agrega un poco de animatrónicos y un poco de temática del salvaje oeste para hacerlo más divertido, así que si te gusta este video por favor deja like, suscríbete y comenta para más videos así. ¡Vamos al juego! Gente, la verdad es que no he probado este juego, es la primera vez que lo pruebo, ni siquiera sé bien de qué trata. Ok, o sea, empieza ya, pero ya, literalmente me acochillan y ya está, es todo, amigo, de verdad. Ok, hay como dos inspectores, me puedo mover, dice que deberían estar listos para irse ya, pero no se han movido desde ayer, ¿qué no se han movido desde ayer? Yo ahorita me estoy moviendo, no sé de qué hablo. ¿Hola? No me digas que los voy a ir a arrancar la cabeza, amigo. ¿Qué más? ¿Muevo la otra mano también? No muevo la otra mano. Mira, hay un... ¿What? Hay un pájaro ahí. Pájaro con una... como pistola de bolas, o no sé. Uy, me morí. Ok, básicamente una mordida en Freddy, dice. ¿Se busca técnico de mantenimiento? Ok, bueno, yo literalmente sé hacer de todo, amigo. Mañana me vas a ver y soy Barbie. Curso 1, vamos a trabajar. La poderosa chamba, amigo. Bienvenido a Fat Bell Grill. El día de hoy te voy a estar poniendo a prueba modo antiguo de delivery de comida. Dice que él estará en la cocina haciendo las órdenes, revisando todo, y luego que va a ir bajando del party room B hasta mi oficina. Eso es lo que entendí. Ok, Freddy con un trajecito increíble, ¿eh? Ok, bastante curioso, ¿eh? Ahí está Bonnie también, y Chica. Ok, básicamente están los tres en un solo lugar. ¿Pero qué es este de acá? ¿Dónde estaba? Aquí está. Ok, no tengo ni idea de qué sea eso. ¡Oh, no! Ok. Ok, increíble. Ahora mismo es simplemente entender de lo que va el juego. Preparando. Eso supone que tiene que llegar hacia acá abajo, ¿no? O no sé. A ver. ¡Opa! Ey, está todo chaneque, amigo. Están todos chaneques. Están todos chaneques, amigo. Mira. No, otro chaneque acá. Ok. Me imagino que se mete a la puerta, ¿no? Tiene toda la pinta de que en algún momento se ha metido a la puerta. Sí. ¿Qué te dije? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, amigo? Epa, se fue. Ey, Bonnie. Dale, prepárate un poquito ahí de comida. Igual... A ver, se está mandando según la comida. No tengo idea de dónde. O sea, esta comida de acá, ¿qué onda, amigo? No se movió nunca. Ok, ya está. Confirmar orden. Tardó tres horas, amigo. Increíble. Amigo, no tengo ni idea de dónde salió. Pero bueno, retry. Ok, chica. Chica, ¿dónde está? Chica. No la escucho por ningún lado. Ni la veo por ningún lado. Esa es mi... Ah, es esta, ¿no? Ok, están los dos aquí, tranquilitos. Escuche algo. Gané, ¿no? ¡Bien, amigo! Tremendo pep. Ah, fue un empate, entonces. Bueno, tengo que hacer lo mismo de nuevo. Están ambos ahí. No me ha dicho nada de la orden todavía. Yo me esperaría un poquito más. Uy. Quédate quieto, animal. Ya no entendí lo del pep contra chica, de verdad. Me dejó muy confundido, más que nada. Porque yo pep es, normalmente gano, ¿eh? Normalmente gano, dice. ¡Gané! ¡Pero por qué! Si te acabo de ganar. Apunta en medio de los ojos. Como si no fuera lo suficientemente gigante la cabezota de ese animatrónico para darle, amigo. Ok, en teoría pueden tomar el lugar de este cabezón, creo. No sé si es a lo que se refería, pero creo que pueden tomar la... El... El... La... La identidad de este cabezón. ¿Pero por qué? ¿Ahora qué me vas a decir? Tienes que ser rápido. El que se quiere pegar un tiro ahora soy yo. Ok. Bueno, están acá los dos, amigos. Están platicando de algo. Los interrumpo. No sé. Ya solo dígame, de verdad. Si quieren me voy, no pasa nada. Yo ganas de trabajar no tenía, de todos modos. Tranquilamente no se le dio a mi jefe. Eu, ¿puedo renunciar? Es que dos cabezones, dos chanequitos, me dijeron que ya no trabajé aquí, básicamente. Y ya no voy a trabajar aquí. Y ya está, amigo. Puedo ser feliz. Se entiende, ¿no? ¿Se pueden cooperar con lo que es mi felicidad? ¿Por fin? Lo hice. ¡Por fin, amigo! ¡Me costó un huevo! Ahora ya nomás queda ver que el cabezón azul no se haya metido a la ventilación. Dime que no se metió a la ventilación, por favor, mientras estaba entretenido, porque me va a pegar un tiro ahora sí. Último try, gente. Vale, a ver. Está cerca, ¿eh? Todavía no está para meterse, pero está cerca. Con que llegue la orden y pueda terminar el juego, me doy por servido, amigo. Y se me hace que esta es la primera noche, el primer nivel. No tengo idea de qué me espera, ¿eh? ¡Epa! Te vi, te vi, te vi, te vi. Y... Ok, se mete, se mete. Cuidado, 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 cuidado. Por poquito no la cerraba, ¿eh? Por poquito no la cerraba. Se va. Perfecto. Y la orden, este, ya la podía... La orden ya la podía mandar, ¿no? Dale, a ver. Hasta ahora nada... Perdí. Apunta en medio de los ojos. No vuelvo a jugar este juego en mi vida, amigo. Infe. No vuelvo a jugar este juego. certas. Por poquito no la... De europé. No volver. Me beginnen. Vas no lanzar… No. Te veo. ... No, ya tengo, ya tengo ya 살 ballots. No hay o berr. Entonces, ya estoy hablando.